El Padre Santiago nos ha revelado uno de los temas que nosotros ya hemos tratado aquí, pero que ahora adquiere un carácter más, te podría decir, más llamativo, por las tremendas revelaciones que hace el Padre Santiago, respecto a que la Iglesia Católica está siendo asaltada por una manada de herejes, y estamos viendo esa infiltración y esa manipulación de los herejes en la Iglesia de Jesucristo. ¿Quién la denunció? El Obispo Paposky de Estados Unidos, ya lo hablamos en otro canal, pero el hecho de que el Padre Santiago nos diga que la Iglesia Católica está, de una forma u otra, usurpada por Obispos, Cardenales y sacerdotes herejes, es de llamar la atención, de ponernos alerta, y sobre todo de tomar mucha nota en este video. Este punto tan interesante, sobre todo medular, en la Iglesia de Jesucristo. Eso vamos a hablar el día de hoy, en este programa, querido hermano en Cristo, te invito a que me acompañes, y sin más, comenzamos. Hoy domingo, día del Señor, vamos a ver en el programa del Canal Mayor, importante mensaje del Padre Carlos, es referencia a lo que de veras pasó, y lo que nos quieren ocultar los protestantes, en el Monte Tabor, o de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, no nos ayuda a ver, te invito a que vayas a verlo, al canal de Jesús, Nazareno 2020. Esta semana, también nosotros denunciamos, los abusos tan terribles, y sobre todo, el Obispo Valiente de Estados Unidos, Praposky, está diciendo claramente que hay herejes en la Iglesia de Jesucristo, y que deben ser excomulgados esos herejes, o que ya son excomulgados las sentencias, es un tema complicado, ya que la herejía es un término, o es una palabra que se ha querido eliminar de la Iglesia Católica, porque incomoda a muchos, y la han sustituido por hermanos separados, o por otro tipo de términos, que en realidad no nos conducen a nada. La palabra correcta es herejía. Bueno, pues el Obispo ha dado un mensaje muy importante, pero el día de hoy, el Padre Santiago nos explica cómo está esta cuestión de las herejías en la Iglesia Católica, y cómo es que la Iglesia de Jesucristo es asaltada por estos chacales. Vamos a ver si un mensaje importante para todos ustedes el día de hoy, en este domingo. El Obispo de Springfield, Monseñor Paprocki, en un artículo publicado en la revista Fifth Things, un artículo que va a dar muchísimo que hablar, se ha referido, sin nombrarle, al caso del cardenal de San Diego, McElroy. McElroy había dicho, había escrito en la revista América de los Jesuitas que, según él, los actos, no la homosexualidad, sino los actos homosexuales, no eran pecado. Y que, por lo tanto, los que llevaban a cabo esos actos homosexuales podían perfectamente comulgar, además de manifestarse abierto a la bendición de las parejas homosexuales. Pues bien, Paprocki, que es el que preside la Comisión de Derecho Canónico y Gobierno de la Iglesia dentro de la Conferencia Episcopal Norteamericana, y que es un experto en Derecho Canónico, Paprocki, en el artículo que acaba de publicar, dice que eso es una herejía. Y que, por lo tanto, de forma automática, cae sobre el cardenal de San Diego, la excomunión, la acta, sentencia. Lo ha dicho así. Un, aunque no cita por el nombre a McElroy, dice que el que ha hecho esa afirmación, y además dice que ha sido un cardenal el que ha hecho esa afirmación, está automáticamente excomulgado. Es verdad que el propio derecho establece que esa excomunión tiene que hacerla pública el Papa. Pero la excomunión, si es la de sentencia, ya recae inmediatamente sobre el que ha proclamado esa herejía. Además, si la excomunión es oficial cuando el Papa se la comunica, desde el momento en que no es un asunto privado, sino que es un asunto público y publicado, es motivo de discusión si esa excomunión es también algo que todos pueden y deben saber como si hubiera sido oficialmente comunicada por el Papa. Es una cuestión ciertamente abierta, pero Monseñor Paprocki llega a más y dice que resulta inquietante, dice que resulta indecoroso que pudiera llegar el caso de que un obispo, un cardenal, es comulgado con la sentencia por hereje, participara en el cónclave para la elección del siguiente pontífice. Las consecuencias de estas afirmaciones del obispo de Springfield, insisto, es un experto en derecho canónico y en su artículo cita una y otra vez textos tanto del código como del catecismo, las consecuencias son tremendas. Son tremendas, por ejemplo, para el caso que él mismo plantea, que él llama que sería una situación indecorosa e inquietante, la situación de que un excomulgado, un excomulgado que no es que él lo sepa, sino que por haber sido público y publicado lo que ha hecho, todo el mundo sabe que está excomulgado automáticamente, un excomulgado participe en el cónclave. Eso, algunos quizá podrían utilizar ese dato, ese hecho, para no aceptar la validez de la elección del siguiente pontífice. Es un tema, repito, abierto a la discusión. El excomulgado, sea sacerdote, obispo o cardenal, si es la sentencia y no se le ha comunicado oficialmente la excomunión, puede celebrar válidamente los sacramentos y los fieles pueden participar de esos sacramentos. Mantiene incluso la jurisdicción de gobierno pensando en el bien de los fieles, tanto en su parroquia como en su diócesis. Pero, vuelvo a repetir, desde el momento en que no es una cosa privada, sino pública y publicada, eso sigue siendo así. Y, es una cuestión verdaderamente seria y grave. No afecta solamente al obispo o al cardenal de San Diego, sino a tantos obispos y cardenales, a tantos sacerdotes que en sus homilías o en sus mensajes, defienden abiertamente, públicamente, con doctrinas contrarias a la enseñanza de la iglesia. Lo que ha hecho Paprocki ha sido simplemente utilizar un viejo término que ya estaba en desuso. El término herejía, hereje, que había sido sustituido por lo de hermanos separados. Le he dicho, son herejes. Y, por lo tanto, como son herejes, sus cargos eclesiásticos decaen desde el momento en que esa herejía se produce y sufren la excomunión, la antecedencia, es decir, la excomunión inmediata. ¿Qué va a ocurrir si ese sacerdote que ha hecho una homilía enseñando cosas contrarias a la iglesia, en el tema que sea, ¿Qué va a ocurrir si ese sacerdote se encuentra al acabar la misa con un laico o durante la misa? Que se levanta y le dice, usted es un hereje. ¿Qué va a ocurrir? O si se lo dicen a un obispo. Porque Paprocki se lo ha dicho a través de una revista a un cardenal. Y no es el único que podría quedar afectado por eso. ¿Qué va a ocurrir? Y posiblemente, posiblemente, no van a pensárselo un poco más, diciendo, bueno, yo no quiero líos. Si digo esto o aquello, voy a encontrarme con algunos feligreses que van a decir que soy un hereje y van a tener argumentos para decírmelo. Posiblemente eso no vaya a suceder porque están convencidos de lo que hacen y porque, además, posiblemente, no creen en las excomuniones y no creen que sirva para nada. Y no quiero alargarme sobre lo que posiblemente sí que creen. Pero eso no es lo esencial. Lo esencial no es lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, sino lo esencial es lo que ellos son. Sientan, piensen o crean lo que quieran, lo que son, está claro. Repito, Paprocki lo ha dicho con toda claridad y es un experto. Son herejes y están excomulgados. Que eso no será oficiado hasta que no reciban de su obispo un comunicado o del papa un comunicado. De acuerdo, pero que lo son, lo son. Y eso tiene muchísimas consecuencias a todos los niveles y puede tener muchas más consecuencias en el futuro. Pero, ¿qué puede suceder de ahora en adelante? ¿Se lo van a pensar más? No lo sé. Pero, desde luego, van a saber y van a encontrarse con fieles que se lo van a decir. Es decir, podrán contestarles insultándoles o llamándoles a esos fieles de todo. Pero se lo van a decir. Usted está enseñando algo contrario a la doctrina de la iglesia. Usted está excomulgado. Y, por lo tanto, usted es un sacerdote excomulgado o un obispo excomulgado. Pero, insisto, es lo que acaba de hacer el obispo de Springfield Paprocki. Es lo que acaba de decir públicamente. Y es lo que ahora habrá que discutir el tipo de alcance que tiene una consecuencia así. Creo que hay que seguir rezando por el bien de la iglesia, por la unidad de la iglesia. Y que hay que seguir pidiendo la unidad para que no tengamos que afrontar situaciones tan terribles como estas, en las cuales un obispo dice que un cardenal, aunque no cite su nombre, está excomulgado. Y que eso resulta inquietante, indecorosamente inquietante, de cara a la posibilidad de un cónclave. Imaginemos lo que eso puede suponer para el gobierno de las parroquias y de las diócesis. El padre Santiago es muy claro. Las consecuencias son graves. Hay una manada de herejes, no solamente es un cardenal, el cardenal McRoy no. Hay muchos sacerdotes, obispos, cardenales, que abiertamente están enseñando la herejía. ¿Qué es la herejía? Para que muchos no entiendan o no podamos entender. De forma simple, es la negación pública de una doctrina en la iglesia católica. O la negación de una doctrina en la iglesia católica que debe ser sentada como dogma de fe, o que debe ser sentada así, como revelación divina en la iglesia católica. En el término simple es la herejía. Hay muchos sacerdotes, obispos, cardenales, que son herejes. Como dice el padre Santiago, lo que ellos puedan ser, lo que puedan pensar, lo que puedan creer. Otra cosa, son herejes, porque públicamente están enseñando herejías. Aquí el problema también se alarga mucho, porque ¿qué va a hacer el Papa Francisco? ¿Va a permitir? Porque casi en su mayoría, no digo todos, pero en su mayoría, los que están proclamando las herejías han sido creados por él, cardenales. McRoy, por el Papa Francisco, es un hereje, y aunque él diga que no es un hereje, los pieles van a saber, y los pieles se lo van a decir en su cara, hereje. Claro que se lo van a decir, y se va a hacer un descontrol en la iglesia católica. Ahora, van a poder echar por tierra cualquier cónclave donde se pueda ver que los herejes están entrando a votar en el cónclave, y eso es un problema grave. El Papa Francisco, ¿qué va a hacer? ¿Qué debe hacer? Son preguntas que vamos a analizar, y son... vamos a esperar una respuesta que el tiempo no la tiene que dar, porque tiene que haber excomulgados, porque ya lo están de forma... ¿Cómo se dice esa forma de la excomunión? La de sentencia. Ya están excomulgados. Va a hacer el comunicado de Roma, ok, pero aunque no lo dé, ¿dejarán de estar excomulgados? Queda abierta la discusión, mis queridos hermanos en Cristo. Pero aquí va a ponerse la cosa muy fuerte, porque hay herejes. Ahora, también hay que ver si no se toma represalias contra este obispo, Paprosky, porque este obispo, hablo claro, es un experto, no es cualquier persona. Ya lo hemos anunciado, pero es un hombre que desató y dejó a la víbora chillando. Hay herejes que tienen que ser expulsados de la iglesia católica. Si no, ¿dónde queda el Papa y a qué nivel queda el Papa? Oremos, como dice el Padre Santiago, para que la iglesia se reestablezca y tome el orden que debe tomar. Pero sin embargo, si este es el método para que se destapen los enemigos de la iglesia y queden al descubiertas sus malas intenciones, Dios lo sabe. El obispo habló la verdad. Ojalá y nosotros como fieles también estemos bien conscientes del mal que está dentro de la iglesia católica que es dirigido por el mismo Lucifer a través de sus infiltrados. Hay herejes, no te dejes engañar por ellos. Mucho menos digas sus doctrinas. Gracias. 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 Gracias.